Fiesta Nacional de la Agricultura, 2 y 3 de septiembre. Vamos todos a Plaza San Martín, a disfrutar de artistas nacionales, locales y regionales. A compartir buenos momentos en el espacio de gastronomía. A recorrer el espacio de artesanías y mucho más. El sábado, la contra. Te escribo un mensaje todas las noches, pero los borro. Y el domingo, Capanga. Invita Municipalidad de Esperanza.